De alguna manera lo que nos ha enseñado la sostenibilidad y la responsabilidad social en los últimos años implica que la creación o destrucción de valor en las organizaciones de hoy se da a través de las relaciones humanas, de las relaciones con múltiples y complejos grupos de interés y por eso desde esta visión de competitividad la sostenibilidad tiene un factor fundamental y un papel fundamental en la reflexión sobre gestión del talento, sobre gestión humana. La gestión humana no se limita solamente a las políticas de talento o en las políticas de recursos humanos de las empresas, la gestión humana hoy implica el relacionamiento de las organizaciones con seres humanos que conforman múltiples y complejos grupos de interés. Los últimos años de reflexión sobre responsabilidad social y sostenibilidad nos han enseñado grandes cosas y nos han dejado a mi modo de ver tres herencias fundamentales. La primera de ellas es que por fin empezamos a comprender que la responsabilidad y la sostenibilidad no son unas apuestas ajenas a la cadena de valor, no son aproximaciones filantrópicas que no tienen nada que ver con el negocio, son un modelo integral de gestión y esa es la primera herencia. Y cuando hablamos de un modelo integral de gestión estamos hablando de al menos cinco dimensiones en las cuales la organización es sostenible y es responsable. Su cadena de valor, su equipo humano, su gobierno corporativo, su ámbito de inversión social cada vez más estratégico y más vinculado con la acción de la empresa y obviamente su gestión medioambiental. Pero es este auge de la responsabilidad y la reflexión sobre sostenibilidad la que nos permite que hoy ninguna empresa pueda diseñar su estrategia si no teniendo en cuenta las expectativas de múltiples y complejos grupos de interés, accionistas y clientes, pero también los trabajadores, los colaboradores. Y la tercera herencia, la comprensión de la sostenibilidad ya no solamente como una sostenibilidad desde el punto de vista económico o financiero, ya no solamente como una sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, sino en una triple cuenta de resultados, en una triple lógica de creación de valor de las empresas. Económico, por supuesto, no riñe la sostenibilidad económica con la sostenibilidad social o ambiental. Social, cuál es el impacto de mi acción empresarial para mejorar la calidad de vida de una sociedad. Y ambiental, cómo la utilización de los recursos garantiza que la disponibilidad futura de los mismos sea la adecuada para las futuras generaciones. Es un honor estar en Capital Humano, gracias por esta invitación y los invito a todos a visitar nuestra página www.capitalhumano.com y a actuar en nuestras redes sociales Facebook y LinkedIn para promover esta excelente reflexión sobre talento humano, sobre gestión humana y sobre capital humano.